Cuando mi amor, ya no sé el de ayer Trataré de explicarte el porqué Cuando tu voz no despierte interés Ni tus besos me den emoción Cuando al pasear de tu mano en la calle Ya no siente el orgullo de ayer Cuando al mirar yo tu cuerpo desnudo No me altere lo mismo que ayer Significa que amor ya no hay La costumbre el lugar le quitó Solo queda partir Si algún día nos vemos No intentemos besarnos Que la baraza se puede encender Y quizás nazca un sueño otra vez Que vivimos diez años los dos Y al final descubramos Que otra vez tuvo engaño Que deseamos marcharnos Pero estamos gastados Cuando tu amor se dirija hacia mí Y no de la importancia de ayer Cuando al mirar que te acercas a mí No me invada la felicidad Significa que amor ya no hay La costumbre el lugar le quitó Solo queda partir Solo queda partir Si algún día nos vemos No intentemos besarnos Que la baraza se puede encender Y quizás nazca un sueño otra vez Que vivimos diez años los dos Y al final descubramos Que otra vez tuvo engaño Que deseamos marcharnos Pero estamos gastados La, 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 la Solo queda partir Si algún día nos vemos No intentemos besarnos Que la baraza se puede encender La, 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 la La, 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 la Solo queda partir Si algún día nos vemos Si algún día nos vemos Que todos los vemos La, 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 la La, 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 la